Buenas señores, pues mirad, ha llegado el momento de soltar a los polluelos, así que, ¿qué pasa? Mira, vení, pasa que no los puedo soltar todavía porque si os fijáis, esto sí está, aquí sí que tiene malla de pollo, pero aquí en la puerta no, entonces por aquí se me pueden salir, y no se tienen que salir porque todavía no los voy a sacar a la calle, que son muy pequeños, pero sí que los puedo ir soltando ya por el gallinero y para que las gallinas lo vayan conociendo y todo eso, así que he comprado la malla esta de pollo para ponerse de aquí a la puerta, que me sobra porque es la más estrecha que tenían, que es de un metro, entonces lo que voy a hacer va a ser recubrir toda la puerta con esta malla para poder soltar a los pollinos y que no salgan, claro. Bueno, pues voy a medirlo, lo voy a poner con bridas, lo suyo es ponerlo con alambre porque las bridas se pasan con el sol, la lluvia y todo eso, la brida se acaba pasando, pero para hacerlo rápido lo voy a hacer con la brida y para sujetarlo viene mejor la brida porque si está una persona sola con la brida es un momento y luego ya se refuerza con el alambre y si la brida se pasa, pues que se pase, que es lo que voy a hacer yo. Las bridas son muy serviciales para todo, pues voy a hacer unas bridas porque antes de cortarlas lo que voy a hacer va a ser coserla por una parte y una vez que esté cosida por ahí y por aquí, se lo pongo. Pues una vez que esté cosida por aquí y por aquí, como he dicho, ya la corto con el alicate que tengo ahí. Así que voy a ponerla, la voy a soltar a la gallina y ya la he soltado. La voy a poner por fuera porque por aquí dentro tiene esto. Y la voy a coser. Por aquí. Voy a doblar aquí un cachino a la esquina para que no se me, para que se me quede así derecha. Y esto ya es cuestión de ir poniendo bridas, bridas y bridas. Vamos, tampoco tantas. Unas cuantas para que se sujete y luego ya con alambre cosido mejor. Entonces, vamos al lío. A ver. Primer paso realizado. Ahora a coser para ir abajo. Bueno, pues voy a poner la última. Esto parece que no, pero es un rollo exagerado. Hacerlo uno solo así con el de hino, metiendo el de hino por dentro. Vale. Salpa acá a cámara, que se vea cómo se ha cosido esto para aquí. No veis, se cose por una parte y luego ya... Nada, y luego cortarlo es un momentino. Pues voy a seguir cociendo hasta que esté todo... Una vez que esté todo cosido, ya lo corto con el... Se puede cortar con una tizana o con un alicate. Yo tengo el alicate con lo que lo voy a cortar. Así que... A poner más bridas. Bueno. Pues aquí seguimos. Pongando las bridas estas. Anda, que yo también no he comprado bridas. Estas son unas que tenía para ir. Lo suyo fue horrible. Cuanto más gordas, mejor. Y ya... El último paso. Aquí abajo. ¡Tachán! Pues ahora qué bien me vendrían unas tijeras de esas que tienen en las ferreterías. Que corta hierro así, tacatacata. Como si fueran una tijera cortando papel. Y esto ya aquí... Da de que te pego hasta que se corte. Da de que te pego, hombre. Se me resiste. El otro día me decía un hombre que le daba repelús ver a una mujer haciendo cosas de hombre. Yo dije, madre mía, ¿cómo está el mundo? Y más repelús que le va a dar. Bueno, pues ya le he cortado abajo. Y antes de ponerle la brida abajo, lo que voy a hacer, como con esto se tarda una vida... Lo voy a coser con bridas para acá y así lo refuerzo más. Así para acá. Porque total, a mí este cacho no me vale para nada. Y si lo pongo así queda más reforzado y me ahorro tiempo. Así que eso es lo que voy a hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Vente para acá, cabrita. Otra va aquí. Ciento de alambre, este mejor. El de de gordo. Tengo prisa porque se me está haciendo de noche y es que mañana me voy. De viaje. Se me está haciendo de noche y esto tengo que dejarlo hecho. Solo me queda esta ya. Mirad por qué hay que usar guantes siempre. Yo como nunca uso guantes, pues me pasan estas cosas. Estoy toda jería por todas partes. Estoy toda jería. Bueno, falta ponerle más bridas y alambre porque todo esto hay que reforzar con alambre porque esto se pasa, se te viene abajo y ya para nada. Bueno, pues la voy a dejar así. Mirad cómo ha quedado, ¿eh? Es que ya es una tranquilidad porque ya puedo soltar los pollos tranquilamente. Bueno, le tengo que cortar esto, claro. Pero es que tengo mucha prisa, que se me hace de noche ya. Y bien. ¿No veis? Tengo los pollos ahí más grandes que ya os los enseñé. Pollo o gallina. Lo que quiera que sea. Yo creo que estos grandones son... Van a ser pollos. O sea, sí, pollos, pollos, gallos. Este qué bonito, mira, qué bonito. Ese es igual que el garcilaso. Hijo suyo, ¿eh? Bueno. Pues... Os voy a dejar con la puertita. Me quedan dos bridas. La voy a poner una por aquí y la otra por aquí. Y por aquí, bueno, no está mal. No está mal. Por aquí que ha quedado un poco más flojo. A mí esto no me interesa tensarlo mucho. No soy mucho... Prefiero que quede así un poco más... No pasa nada porque no quede tenso aquí. Pero por los bordes tiene que ir bien cosido. Porque cualquier bicho te puede entrar. O los pollos salir. Que para el caso es lo mismo. Pero bueno, yo creo que así ya vale. Los voy a soltar el próximo día. El próximo día os enseño cómo ya la puerta rematada. Que ahora no me da tiempo. Y cómo suelto los pollos y todo eso. Y también tengo que limpiar el gallinero. Que está... Vamos, lo tengo dejadito. Así que... Para el próximo día. Pero bueno, por lo menos lo peor está hecho. Que es lo más importante. La puerta ya... Le voy a cortar estas cosas con el lobo. Le voy a cortar el sobrante con el alicate este. Esto también es un momentino. A ver. ¿Qué solo tenía que hacer a todo el gallinero? ¿Qué haces ahí dentro, Duna? Sal para afuera de la misma, hombre. Que estás con él ni me he enterado. Esta es una bicheja, eh. Esto de trabajar a contrarreloj. No me gusta nada. No me gusta nada. Pero es lo que hay. Unos días muy bien y otros días... A cámara rápida. Cortándote las manos y los dedos con los alambres. ¿No veis? Otra cosita es, hombre. Otra cosita es... Mi abuela siempre decía... Lo bien hecho bien parece. Y así es. La vida misma. Ahora sí, ¿no? Ya queda más aparente. Bueno. Eso es la basura. Y yo pa' casa. Que ya es de noche y ni es de nada ni nada todavía. Así que nada. Ya tenemos la puertita. Que bien que ganas tenía. Tenía unas ganas ya. Porque ya le tocaba salir a los pollos. Estaba desandito. Desandito de sacarlos. Porque ya los pobretitos están ya. Pues eso va a salir. Así que nada. El próximo día. Os enseño la suelta de los pollos. Pues nada. Venga, nos vemos.